Reserva 8, 2.995.000 euros. Reserva 8 es un ático moderno de diseño espectacular con vistas al mar Mediterráneo. Bellamente decorada, la propiedad cuenta con tres dormitorios, una luminosa sala de estar comedor de planta abierta y cocina equipada con electrodomésticos de primera calidad. Se encuentra en una comunidad residencial de primera clase en Sierra Blanca, sobre la Milla de Oro de Marbella. Las amplias terrazas son perfectas para disfrutar al máximo del estilo de vida Mediterráneo. Además incluye una plaza de garaje y trastero. Con seguridad 24 horas y acceso compartido a la piscina y al gimnasio. A dos kilómetros del centro de Marbella y a seis kilómetros de Puerto Banús. A dos kilómetros de Marbella y a seis kilómetros del centro de Marbella y a seis kilómetros de marzo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!